Creo que nosotros estamos haciendo un balance, estamos tratando de ver cómo va a ir el objetivo de este año 2012 y viendo cuál es la situación del país y también, sobre todo, nosotros tampoco queremos perder lo que ya hemos conquistado en las diferentes paritarias anteriores como los convenios colectivos de trabajo. Así que realmente hoy hablarte de un número sería una imprudencia de parte mía, si lo vamos a hacer en los cuerpos orgánicos y ver cómo se desarrolla, digamos, la economía del país y principalmente la actividad energética que está pasando un momento muy difícil. Lo importante de estas reuniones es poder escuchar justamente a los demás compañeros de las distintas provincias y sacar distintas conclusiones. No, por supuesto. Hoy todos los compañeros han expresado la necesidad de seguir trabajando en unidad. Seguramente nosotros, como te bien te decía, en los plenarios de secretarios generales, cada uno más fija la posición, pero siempre una posición en la cual sea seria, sea fundamentada ante el Ministerio de Trabajo, ante las empresas, y ver la posibilidad de llevar un buen salario a los trabajadores. ¿Cuáles son los próximos ejes a tratar durante el próximo año? Bueno, nosotros principalmente nos quedan las paritarias de gas, de rafinería, y después del mes de junio seguramente vamos a seguir discutiendo el salario de yacimiento. Así que estos son los objetivos más importantes y el desafío que vamos a tener en los próximos meses. Es la primera del año y con la participación de todos los sindicatos del país y muy conteste de participar con nuestra organización sindical, que es el Sindicato de Avellaneda, porque nos parece que esta reunión tiene como importancia lo que se viene, que es la discusión salarial, y nosotros necesitamos en ese marco comenzar a dar el debate con nuestros compañeros. Y producto de eso se está celebrando hoy la primera reunión del año, que posteriormente vamos a ampliar con todo nuestro cuerpo de delegados y los respectivos compañeros afiliados. Lo importante de poder escuchar justamente a los distintos sectores de cada lugar, porque cada problemática, cada provincia tiene su problemática. Sí, esta es una composición federal, nuestra Comisión Directiva Nacional está representada por compañeros representantes de todo el país, de todas las provincias, donde tenemos las tres actividades que comprende nuestra tarea, que es el sector de yacimiento, también el sector del GLP y también la refinería de petróleo, y conforme a esto estamos armando un poco la estrategia que vamos a llevar adelante, producto de la negociación salarial que se viene con el sector empresario. Uno de los ejes también tratados tiene que ver con el convenio de trabajo que también lograron en este año. Sí, fue muy importante lo que se logró a nivel convenio colectivo de trabajo en el sector de yacimiento, donde como se dijo hace un momento en la reunión de Comisión Directiva, hubo muchos logros para nuestros compañeros afiliados, y la verdad que eso nos llena de satisfacción, porque era uno de los convenios que teníamos postergado de la actividad, y que hoy podemos contar con esa herramienta que es muy importante para nuestros compañeros.